Dame tu calor No sé qué yo haré sin ti, mi amor Tú eres mi otra mitad, corazón Eres mi todo Tu presencia me mata Vente porque quiero estar solo Juntos tú y yo Los dos somos perfección Sin ti me muero Eres tú Toda mi luz Quiero tus besos Me hacen volar Será No estoy normal Quizás Lo cuando ya Por ti, mi amor Música Te quiero mostrar La luna La luna Junto a las estrellas Mi mundo da vuelta Si tú estás Conmigo no más En mi cama Tú faltas Con tus ojos Los dos de perlas Me dan Ganas de soñar Por ti haría cualquier cosa No miento, es verdad Te tengo Mi corazón Te llevo por dentro Siempre pienso en ti Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Y aquí Estarás en mí Porque te amo 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 Gracias por ver el video.